¿Qué tal? Mi nombre es WarCantiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador que es WarCantiago en la tienda de Fornicer me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al video. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí, vamos a esperar de 10 a 30 minutos, ¿ok? Una vez ya pase el tiempo, panitas, nos vamos a ir donde dice AFK XP, ¿ok? Lo vamos a presionar este botón y comenzaremos a conseguir XP. Este video, por cierto, lo grabé y por alguna razón la voz no se había grabado y luego me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Así que, bueno, aquí estamos poniendo la voz por encima. Ya iba a subir este video, pero ya, y me di cuenta que no tenía la voz. Así que me toca estar grabando esto. Pero miren, ahí estamos consiguiendo el XP AFK, como pueden ver. Lo que vamos a hacer es agarrar el grappler, ¿ok? Agarramos el grappler. Y también debemos agarrar el arma esta de, pues, de convertirse en objetos, ¿no? Entonces, eso es lo que primero tenemos que hacer. Justo aquí está, miren, ahí está el propomatic. Agarramos esa arma. Y ahora sí bajamos. Ahora sí que sí, bajamos. Y nos vamos a ir justo abajo de la base. Ok, justo de donde salimos, ahí está. Vamos a construir rampas justo en el medio. Así como lo estoy haciendo yo. Ponemos dos pisos para adelante. Miren, uno, dos. Y a la derecha ponemos esta rampa. La editamos. Y con esta arma vamos a encontrar ese bichito, este blob. Miren qué bonito que es. Yo estaba re feliz cuando me di cuenta que era un blob. Entonces, bueno, nos transformamos en él. Miren lo que bonito que es. Dale like si te gusta hacer un blob. Un bebecito como este. Dale like. No te olvides de darle like. Miren qué bonito. Ahora lo que hacemos es, muy fácil, nos regresamos para arriba. Y nos vamos a ir al lado de AFK donde dice XP Shop. Ok. Miren ahí. Le hacemos clic. Nos trae este lugar y nos vamos donde están las hamburguesas. Y nos vamos a la esquina de la izquierda. Que ahí va a haber un hueco. Un hueco. Y aquí está este panita para poder interactuar con él. Presionamos el botón. Y nos va a dar más XP. Ok. Nos podemos transformar en personas si quieren. Se pueden quedar como blob. No pasa nada. Nos bajamos y nos vamos a ir donde dice Sky Colors. Ok. Justo ahí nos vamos a ir donde está esa montaña. Donde está ese árbol. Ok. Entonces vamos a construir para allá. Y nos vemos en un ratito. Una vez aquí, panas, vamos a construir una rampa. Así como le estoy poniendo yo. Ponemos una, dos, tres, cuatro. Luego ponemos un piso. Dos, tres y cuatro a la derecha. Luego ponemos una rampa al revés para abajo. Como pueden ver ahí. Y ahí va a estar el botón. Lo vamos a presionar al botoncito. Y nos va a dar más XP. Y ahora nos vamos a ir justo bajando a la derecha. Al lado de eso de abrir en 30 minutos. Que agarrenlo. Que yo me olvidé de agarrarlo. Así que ustedes agárrenlo. Y nos vamos a ir justo en esa montaña que está ahí. Donde está ese objeto. Una vez aquí. Donde está ese objeto. Vamos a construir detrás. Ok. Pondremos una, dos, tres. Y ponemos tres rampas. O dos. Creo que son dos. Me parece. Sí son dos rampas. Para abajo. Ahí vamos a encontrar el botón. Lo vamos a presionar. Miren dónde estamos. Ahí lo presionamos. Vamos, vamos. Vamos a presionarle. Listo. Ahí conseguimos más de XP. Y bueno, panas. Una vez ya. Hacemos todo el XP. Yo les recomiendo muchísimo. Ir acá. Al lugar de XP. Donde podemos romper las hamburguesas. Y donde podemos matar pollos. Y nos da XP. Lamentablemente no podemos hacer el bug. Que solemos hacer con otros mapas. Donde disparamos. Y antes de que explote. Nos vamos para atrás. Aquí no nos permite traer esa arma. A esta zona. Entonces, EF con eso. Pero lo que sí nos da mucho XP. Que me di cuenta. Es rompiendo las hamburguesas. Así que rompenlas. Con pico tranquilamente. Y verán que consiguen muchísimo XP. No se olviden de agarrar. Esas monedas de 30 minutos. Que están en el mapa. Ok. No se olviden de hacer eso. Pondremos este código de aquí. Vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Ok. Una vez estamos aquí. Presionamos esto de acá. Nos va a dar XP. Como pueden ver. Y nos vamos a ir acá a la bóveda. Ok. Entrando aquí. Nos va a dar XP igual. Ponemos 10. 7. Y 14. 10, 7 y 14. Presionamos este botón. Y nos vamos a ir para acá. Miren. Presionamos este botón de aquí arriba. Y conseguiremos XP. Miren eso. Miren que bonito. Miren eso. Seguimos haciendo XP. Vean esa locura. Ok. Subimos un nivel. Ahora nos vamos a ir por acá. Miren al lado del botón. Que presionamos antes. Hay otro. Que dice cuarto secreto. Lo presionamos. Y nos va a traer a este lugar. Miren. Vamos a irnos por acá. Me parece que es por esta ventana. Entonces nos subimos por acá. Miren. Bueno. Si es que me deja subir obviamente. Miren. Vamos por acá. Así. Y aquí va a estar el botón. Ok. Entrando a esta cosa. Nos vamos encima de esto. Y aquí está este botón. Lo presionamos. Con esto conseguimos más XP. Miren eso. Miren esa locura. Hola bestia. Miren. Qué. Dios mío. Vean cómo estamos haciendo. Increíble. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al mismo lugar. A este cuarto secreto. O bueno. Este lugar secreto. Así. Y nos vamos a ir a la izquierda. Ok. Donde está esa casa. Nos vamos así. Me parece que es aquí arriba. Miren. Ahí está el botón. Lo presionamos. Y con esto conseguiremos mucho XP. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguimos haciendo. Miren. Qué locura. Miren esto. Oh. Lo bestia. Subimos otro nivel. Ahí está. Miren eso. Y ahora el último botón que está en el mismo lugar. Es de acá. Y nos vamos a ir por aquí. Miren. Me parece que es por acá. Ahí está. Este sería el último botón que conseguimos en este mapa. Y una vez presionado todos estos botones panas. Lo único que pueden hacer y deberían hacer es reiniciar el mapa. Y volverlo a hacer. Miren. Ahí está. Subimos otro nivel. Miren. Qué increíble esto. Ahí está. Espero les haya gustado mucho este video. Y si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos. Y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ojito panitas. Que el día de mañana temprano estaré subiendo un video que va a estar rotísimo. Así que espero que puedan aprovechar y conseguir muchísimo XP. Estoy Juan Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias!